Tú eres un loco Pero si le dan like a otra gata, ¿cómo es? Tú también te rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo En esa cinturita tú pareces un trofeo Tú tienes un piquete pero feo Uuuuh, te rompe en la calle